¡Suscríbete! No me malentiendan Pero los problemas personales hay que dejarlos en casa Pienso que como de todos mon Pienso ¿Qué pasa? No entiendo Yo no sé, yo no me quedo con las ganas de darme Ese energúmeno casi te mata ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Que yo no empiezo el pleito! ¡Basta! ¡Basta! ¡Contrólate! ¡Tamara! ¡Contrólate! Tú eres una señora, ella no es nadie ¡Hija, tu madre! ¡No nosotras! ¿Cómo era ella contigo? Dulce, apasionada, enloquecedora ¿Qué hacían juntos? ¿Qué hacía para retenerte a su lado? ¡Ya basta! ¿De qué hablaban cuando estaban juntos? ¿De qué se reían? ¡Lorenza! ¡Ay, Lorenza! ¡Ay, Lorenza! ¡Ah, caray! ¿You wanna die, man? Como sea, ese es asunto mío ¡Y mío también! Porque ahora aprendí Aquí, aquí Por toda una gran trayectoria No Está bien, por toda una gran O una menor O una incólume O una absoluta Empieza del mismo ¿Cuándo aprenderán a no meterse en lo que no le importa? O una innumerable O una... Nada más, Liz Está bien por una gran trayectoria, pero... Bueno Soy tu pequeña Menos mal ¿Quién habla? ¿Quién habla? Trabajo de Molina, corta Estoy en mitad de una escena ¿Qué hablas luego? ¿Qué? Ándale, gordo Ándale El gordo de Molina, mi... Dos Jaime Mi pasta al jacket No de igualdente Yo ya no oigo nada Me alegra que... A ella le alegra que hayamos aceptado las invitaciones ¿Está hablando? Sí Me alegra que hayan aceptado mi invitación a comer Estoy segura que están pensando que quiero aprovechar cualquier pretexto U oportunidad para quedar bien con ustedes Ay, por favor, Vivian, de ninguna manera Estamos pensando eso Mi pasta al jacket ¿Puede el jacket? ¿No? A mí, perdón Me alegra que hayan invitado mi invitación a comer Ay, no me digan ¿Qué tal que la tiene uno de esos robachicos que los maltratan? ¿Para qué lloran? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por la excepcional personificación de María Inés en la... Sí... Por motivos profesionales... No... Sí, señor Bueno, pues para aligerar la situación... Espérense que tengo... Se me olvidó... Se me olvidó... Bárbara... Bárbara... ¿Qué quieres? ¿Qué haces aquí? Ay, p*** ¡Ja, ja, 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 ja! Vino sin Roberto y no sabe manejar el coche ¡P***! Hágale la troca, mejor Quedó para el furcio Tenemos que encontrar a alguien que ocupe su lugar En los siguientes furcios veremos como César Ébora practica japonés Y otros actores dicen palabras que no significan nada Eso quiere decir córrela Eso más o menos, córrela ¿Tú practicas japonés? Aquí podemos hablar en privado No, no es un sonso Practicando mi japonés No digo nada ¿Pero qué haces aquí nadando? Pues tú me dijiste que me viniera a la alberca Mientras tú te ibas a buscar ¿No me escupas? ¿Pero qué haces aquí nadando? Bueno, tú me dijiste que me viniera a la alberca Mientras tú te ibas a buscar Allá al gimnasio y al restaurante No te hagas Sí, es que tuve muchas pausas Perdón Ya, no te la jales Estás muy baboso ¿Y ahora dónde la vamos a encontrar? Pues no sé Oye, ¿y si preguntamos en la recepción ¿Cuál es el número de su cuarto? ¡Claro! ¡Ja, ja, ja! ¡Increímoslo! ¡Ja, ja, ja! 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 Cuando me empezó a hacer reviews estaba muy serio ¡Sospiré! ¡Sospiré hondo! ¡Ya! ¡Dame 10 segundos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No nos regañamos Ajá Oiga, ¿y usted sospecha de alguien, patrón? Pues no sé Pero es mucha coincidencia, ¿no? Los carros de... Los carros en los cables Bien, perfecto, ahí va ¿Y usted sospecha de alguien, patrón? La verdad, no, pero... No sé si te hace mucha coincidencia Los cables de mi carros estaban arrancados Y al mismo... No digan nada, ya sé Dos Pues sí Fui a ver un doctor, ¿y qué? ¿Y qué? Cinco Perdón, se me fue la obra Cuatro Tres Perdóname, abuela Me quedé en el peón Dos Estaría padrísimo ¿Verdad, Mau? Sí, la neta, sí Al rato nos los presta, ¿no? Para dar un conciertín Estaría padrísimo Y deja de decirme sedades ¿Por qué? Conciertín Se va a poner bien el conciertín Señor Pese que ibas a saltar del gusto ¿Cómo tu hijo anda tan ocupado? Y Ramoncita lo acapara tanto Yo llegué a pensar que era inútil nuestra estancia aquí Yo llegué a pensar que era inútil nuestra estancia aquí Algo que Sigue corriendo Que cuesta prevención Yo llegué a pensar Dijo ¿Penser? Sí Estoy seguro que sí, mi amor Dos Ay, mujer Pensé que ibas a saltar del gusto Como tu hijo anda tan ocupado Y Ramoncita lo acapara tanto Yo llegué a pensar que era inútil nuestra estancia Otra vez a olvidar Otra vez a pensar No lo puedo Sigue corriendo Sigue corriendo Que cuesta para edición Cuatro Tres Dos ¡Verdad!